Capítulo 25 El Señor habló a Moisés en estos términos. Oro, plata y bronce, púrpura violeta y púrpura escarlata, carmesí, lino escogido y pelo de cabra, piel de carnero, peñidas de rojo, pieles curtidas y madera de acacia, aceite para las lámparas, perfumes para el aceite de la unción, y para el incienso aromático, piedras de onice y piedras de engaste para el lefón y el pectorano. Deben construirme un santuario donde habitaré en medio de ellos. Te mostraré el modelo del santuario y el de su mobiliario y harán todo conforme a esos modelos. Me harás un arca de madera de acacia. Tendrá un metro y veinticinco centímetros de largo, setenta y cinco centímetros de ancho y lo mismo de alto. La revestirás de oro puro por dentro y por fuera. A su alrededor pondrás una muertura de oro. Fundirás para ella cuatro aros de oro y los colocarás en sus cuatro esquinas, de modo que queden dos aros a cada lado. También harás unas varas de madera de acacia. Las revestirás de oro y las pasarás por los aros de los costados del arca para transportarla. Las varas deben pasar por los aros del arca y no se moverán de ellos. Dentro del arca pondrás las tablas del testimonio que yo te daré. Harás una cubierta de oro puro de un metro y veinticinco centímetros de largo y setenta y cinco centímetros de ancho. Harás también dos querubines de oro chincelado y colocarás uno a cada lado de la cubierta. Los dos querubines estarán a un lado y otro de la cubierta, de modo que formen una unidad con ella. Los querubines estarán con sus alas extendidas por encima, cubriendo con sus alas la cubierta y situados uno frente al otro. Pero con sus frentes orientadas hacia la cubierta. Pondrás la cubierta encima del arca. En el arca colocarás las tablas del testimonio que yo te daré. Allí, me mostraré a ti y hablaré contigo desde la cubierta y de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio para manifestarte todo lo que prescribo a los israelitas. Harás una mesa de madera de acacia de un metro de largo, cincuenta centímetros de ancho y setenta y cinco centímetros de alto. La recubrirás de oro puro y pondrás en su borde una moldura de oro. También harás en torno a ella un reborde de unos veinte centímetros de ancho y le pondrás una moldura de oro a su alrededor. Le harás cuatro aros de oro y los colocarás sobre las cuatro esquinas correspondientes a sus cuatro patas. Los aros estarán junto al borde para poder pasar por ellos las varas y transportar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las revestirás de oro. Mediante ellas se podrá transportar la mesa. También harás sus recipientes, sus vasos, sus ollas y sus tazas para las libaciones. Todo ello lo harás de oro puro. Y sobre la mesa, delante de mí, pondrás perpetuamente el pan de la presencia. Harás un candelabro de oro puro, cincelado. Su base y su cuerpo, con sus flores decorativas, sus pétalos y corolas, formarán una unidad. De su cuerpo saldrán seis brazos, tres para cada lado. Cada uno de los tres brazos, llevará tres copas en forma de flor de almendro, con su corola y sus pétalos. Así, serán los seis brazos que salen del candelabro. En el cuerpo del candelabro, habrá también cuatro cálices, como flores de almendro con su corola y sus pétalos. Cada par de brazos, el cuerpo del candelabro, saldrá de una flor. Las flores y los brazos formarán una sola pieza con el candelabro, que será de oro puro. Harás también sus siete lámparas y las colocarás encima, para que proyecten su luz hacia el frente. Sus despabiladeras y sus platos de ceniza, serán de oro puro. Para hacer el candelabro y sus utensilios, se destinarán cuarenta kilos de oro puro. Fíjate bien, para que lo hagas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Gracias por ver el video.